Lo que hicieron ayer fue despedirnos a todos, y hay que entenderlo así. Que vos no seas trabajador estatal no significa que ayer no te hayan despedido. Ayer lo que hizo el gobierno de Milley fue despedirte a vos, despedir a tus derechos, despedir tu posibilidad de progresar, despedir tu posibilidad de comerciar, despedir tu posibilidad de producir. Nadie se va a salvar solo. Y los trabajadores estatales hacen un enorme laburo para que todo el resto de la sociedad pueda desarrollar su vida cotidiana. Desde acá, además de plantear todo esto, quiero mandarles nuestro abrazo, nuestro acompañamiento a todos los trabajadores estatales, maltratados sistemáticamente, insultados, que les dicen que no sirven para nada, que son gnocchis, que bueno, que si saben hacer un trabajo lo van a conseguir en el sector privado. Y los que hemos estado en ese lugar, ante ese bombardeo en algún momento te lo crees, lamentablemente. Yo estuve ahí, y a mí me dijeron gnocchi, y a mí me dijeron que no servía, y a mí me dijeron que robaba. Y en algún momento lo creí, porque prendía la tele y no había nadie diciéndome, che no, eso no es así, eso no es así. Vos en lo que haces, sos un gran laburante. Y vos en lo que haces, hacías un gran servicio al país. Y tu sueldo además era muy malo, y lo hacías igual. No crean ni por un segundo toda esa campaña que les dice que ustedes no sirven para nada. Solamente tenemos agradecimiento para todos los trabajadores estatales que sostienen la posibilidad de producción, de laburo, de comercio, de transporte, de educación, de salud, de derechos, que nosotros tenemos todos los días. Nos despidieron a todos.